Bueno, y una vez llegados a este punto vamos a ofrecerles a todos ustedes el correspondiente fin de fiesta que caracteriza a toda Zambomba navideña. Pero en esta ocasión se trata de un fin de fiesta que viene por partida doble. Es decir, que en primer lugar tendremos un fin de fiesta ofrecido por la banda de música Maestro Dueñas, que nos interpretará la obra musical titulada Orobroi. Para ello contaremos con la colaboración especial del solista de piano Javier Sicre y la bailaora Paloma Marín. Más la voz nuevamente de la cantadora Sofía Sánchez. Y en segundo orden le vamos a ofrecer una ronda por bulerías, que estará interpretada por el conjunto de artistas invitados de esta noche, acompañados de unas pataitas flamencas. Por tanto, sin más dilación, disfruten ustedes de este pauloso doble fin de fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.